... Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. Como saben, estamos en el año europeo del patrimonio cultural. Hoy me acompaña Pablo Abreu y, por otro lado, Adolfo González, que es el primer teniente de alcalde, y donde queremos mostrar una vez más una iniciativa desde, en este caso, el área de patrimonio, vinculada con ese título de excelencia que nos ha dado UNICEF. Los Ralejos es ciudad amiga de la infancia y, por lo tanto, hemos querido llevar a cabo una nueva actividad vinculada hacia los más pequeños de este municipio. Y hoy hablamos de recortables, de educación, de volver, permítanme la expresión, a las mañas antiguas, en donde podemos crear este tipo de maquetas que persiguen un claro objetivo. Y el objetivo es concienciar, educar, enseñar a los más jóvenes del municipio sobre nuestro patrimonio. Vivir en Los Ralejos y desconocer nuestra infraestructura histórica es algo que no podemos permitir. Y, por lo tanto, ya será luego el concejal quien explique un poco más en profundidad cuáles son los elementos arquitectónicos que hemos elegido para crear este tipo de maquetas. Todas ellas tienen su historia, todas ellas tienen un porqué. Y nosotros, igual que lo hicimos en su momento, cuando José de Vierre y Clavijo, hemos entendido que llegar a los colegios, a los centros educativos, a los institutos, es fundamental. La idea principal de este proyecto que el concejal de Patrimonio nos ha planteado es la de difundir y dar a conocer el patrimonio histórico a los más pequeños. Es quizás la manera principal de que ya desde niños se conozca y se aprenda a valorar para respetar el patrimonio histórico que conservamos en el municipio. Hemos proyectado cuatro edificios de los numerosos edificios patrimoniales que hay en Los Realejos de diferente tipología. También debido a su escala de complicación para poder montarlos. El más sencillo es el de la Casa del Llano, una casa que se conserva en el Camino Viejo de San Benito y que es la maqueta, por así decirlo, la más sencilla para los más pequeños poder comenzar a montar. El siguiente es la Ermita de San Pedro, situada en Rambla de Castro, que es ya de una dificultad un poco superior para destacar también la arquitectura religiosa que es importante en nuestro municipio. Seguimos con el Calvario de San Vicente, situado junto a la Ermita de San Vicente. Y, finalmente, la más complicada, debido a las numerosas partes arquitectónicas que posee la Iglesia de Santiago Apóstol, que también es un referente, por así decirlo, el principal referente del patrimonio arquitectónico de Los Realejos, declarada Monumento Histórico Artístico. Bueno, desde la Consejalía de Patrimonio Cultural de Los Realejos, es un reto siempre, pues, intentar hacer llegar a todos los ciudadanos, sensibilizarlos a través del patrimonio cultural del municipio. Y teníamos una tarea pendiente, que era acercar, como bien ha comentado Pablo, los valores del patrimonio a los más pequeños. Y hacerlo, intentar hacerlo dentro de los centros educativos, pero tampoco excluir a las familias de esa participación. Y, bueno, pues, dando y tirando una vez más de ocurrencia y de imaginación, se nos ocurrió, ¿por qué no?, recuperar también esa tradición de cuando uno era más pequeñito, de esos recortables en papel, donde, bueno, pues, cogíamos esas tijeras, la regla, el pegamento, y armábamos nosotros esas maquetitas que nuestros padres nos daban y que nos ayudaban también a entender, bueno, pues, el volumen y fomentar también la creación artística, ¿por qué no? Bueno, pues, tirando de esas memorias esos hábitos de antes, pues, se nos ocurría acercar a los más pequeños del municipio el patrimonio cultural a través del papel y a través de la tijera. Muy bien, tal y como expresaba el concejal, podíamos haber optado por otra opción y eran las nuevas tecnologías y quizás haber hecho algo que, a través del iPad o a través del ordenador o del propio portátil, pues, se llevase a cabo la construcción de dichos inmuebles. Pero hemos entendido que lo importante es que se familiaricen cómo se desarrolla volumétricamente cada uno de los inmuebles. Y esto creo que es fundamental. Además, somos conscientes de que la penetración en los centros educativos a través de esta herramienta y a través de esta fórmula va a ser mucho más sencilla. Quizás se adapte con mayor facilidad a lo que es el ciclo educativo de cada uno de los centros. Por lo tanto, ya de antemano quiero agradecer la participación y la colaboración de los centros porque en todo momento en las mini olimpiadas y hoy hablando de patrimonio siempre hemos tenido un sí por respuesta y en ese sentido nos facilitan muchísimo la tarea para poder llegar a ellos, a los más jóvenes, a los más pequeños, a quienes queremos educar o enseñar dónde viven y hacia o de dónde viene el lugar en donde viven. Por lo tanto, yo también me sumo al agradecimiento de todos los que han participado en la elaboración de este bonito proyecto y sobre todo es un proyecto eficaz, es un proyecto que no va a quedar ahí sino que al fin y al cabo va a tener un resultado final y aventuro que va a ser un resultado final positivo. Así que a todos muchísimas gracias por esa participación y por este resultado que hemos obtenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!